¿Qué habrá pasado ahora ahora? 9 ppm, no, creo que no Lo bueno es que hay mucho enemigo en el reajante que es el próximo Fácilmente al menos Lo malo es que vamos a tener que matar el perter de cojo de guía para que suelte las terras primas No sé que algún mono la venda, por lo que quise, el club Si, si Uy, aquí está, aquí está, aquí está La atrapé, ya, la atrapé, la atrapé Ahí está, qué grande ¿Quieres uno más o con usted? ¿Quieres uno más? Tú dime De todo modo lo tenemos que hacer de día, no dices No, primero de noche vamos a hacerlo, después vamos a hacer de día, porque aquí hay un poquito de dormir Ok, agarre otra Ok, ok Bien Va Pasa ¿Te las dejo en un cofre? Acá déjalo, ahí Sí, porque, bueno, en las llaves, porque Ya ves que yo luego no las mate y se me van Ahí están Está y Sí, Mark OK, ok Eh eh blah blah Che pasa con esto me voy a estar muy bien no es cierto pero está en las pibús Con el Duque y las flechas, ¿sabes cuánto salgo de DPC? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 11.000 Mierda A ver, acá las mariposas Ataca Ah, sí, se puede usar para crafteo, pero no, 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 o sea, sí, para hacer un terrario, básicamente Ah, bueno, un terrario, bueno, sí, un terrario, no, 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 un terrario no, sería para meter algún fasto o así, o sea, ya pues Sí, si, ya me voy No, 17.000 Estoy listo. Se fue de la wea. ¿Qué? Ah, porque no hay bioma de cosas, es cierto. ¿Hay qué? No hay bioma de... Oh, tiene que estar allá, es cierto. Aquí justo. ¿Aquí, no? No, esto no es bendición. ¿Esto? Ah, no, no, es la de la derecha, es cierto. No, o sea, yo he deseado estar... Ah, justo. Pues, es todo esto, ¿no? Lo bueno es que da igual que nos vaya a moda acá. Tipo, no sé encarronar ni nada por el estilo. Bueno, ahora sí, ustedes avísenme. Sí. Listo. Ahí viene. ¡Esto es lo que pasa! ¡Toma! 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 La cuestión que yo quiero es de enoche también. Pero con menos porcentaje, ¿no? No, no con porcentaje por los mods. Ah, ya. Porque capaz hay algún mod que lo suelte enoche también. Porque hay muchos que hacen eso. ¡Ay, mierda! ¡Eh! Segunda forma. O sea, la matamos, la matamos. El problema es que espero que rompe la cuestión. El pibotazo ahí. Inmóvil. Cual torreta. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, cuando no te mueves. Sí. Ya decía yo que... Estaba ahí. Jejeje. Ok, insignia del surco. Buen infinito. Y... Me dio el anochecer. Oh, la que yo cría. ¿Quién será? Me dio un arco, pero no sé si lo ocupes. A ver. El arco es bastante bueno. El arco es bastante bueno. Carca. Guau. Me dio una cuestión de vuelo infinito. Sí. La que casca mayor. La que casca mayor. Un vuelo infinito. Sí. El tema de este, güey, ¿no? Ese comenta la movilidad al volar y saltar. El tema de esto es que si me lo saco voy a perder daño. Sí. Pero igual no... ¿Lo sacamos otra vez o que pek? Sí, sí, sí. Para ver si le pueden saltar a Alec lo suyo. A ver. Espérate, espérate. Acá. Bolsa de invertir de la luz. Ah, ¿sí hay para...? Sí. La venden. Ya me dieron el carácter de copio. Lo que ande. Bueno, las alas de las imperatives son bastante buenas también. Son mejores que las del duque. Hay alas de dragón. Ah, son de desarrollador. Ah, las alas de dragón, sí. Como presta de la... El cursor del coiricio, no me olvidé. No me olvidé. Guau, pero... Cuestan uno de platino, las bolsas. Sí, sí. Son todas re caras. Pero... Bueno, son bolsas, ¿no? Literalmente, no pelear con otra cosa. Fácil. Y... Ahí vamos a colar... El calor de la copia. All right. All right. No... No... No. No...